hola amigos y amigas bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube hoy os traemos el vídeo de un producto de estos pedales de la marca DC sim racing marca española importante mencionarlo nos hace siempre mucha ilusión poder presentaros productos de marcas de nuestro país y ver que hay gente realmente que se mueve que tiene ganas de hacer cosas y que hace las cosas bien realmente estos pedales seguro que muchos de vosotros ya los conocéis de hecho seguro que muchos de vosotros incluso ya los tenéis porque son unos pedales que ya hace bastante tiempo que los tenemos a la venta pero realmente hay tanta locura y tanta demanda por estos pedales que no hemos tenido la oportunidad de hacer el vídeo antes porque todas las unidades que nos llegaban estaban vendidas entonces hemos aprovechado ahora un poquito el parón veraniego y que una de estas unidades que está en concreta va a ir para un simulador que será un poco una novedad dentro del canal ya os explicaré muy en breve pues vamos a aprovechar esta unidad que tenemos aquí para primero de todo os haré un rápido unboxing os voy a enseñar todo lo que viene y os voy a explicar técnicamente cómo están construidos estos pedales y qué opciones nos dan a nivel de montaje etcétera y como hacemos habitualmente aquí en el canal en otro vídeo que haremos en este simulador que os estamos diciendo que vamos a montar para el canal y para futuros vídeos del canal y es donde irán estos pedales pues en ese futuro vídeo que esperemos que sea que sea pronto os vamos a explicar uno cómo funciona el software de los pedales que ahora hablaremos un poquito del tema del software y después obviamente pues os hablaremos de las prestaciones de los pedales cuando tengamos la oportunidad de probarlos en el simulador los hemos probado ya otras veces en otras configuraciones en simuladores que hemos montado para clientes etcétera pero os haremos un vídeo con nuestro simulador probando los pedales y explicando como os decía cómo funciona el tema del software del programa como se calibra como podemos hacer para hacer configuraciones etcétera rápido unboxing vamos para allá como podéis ver esta caja está ahí recién llegada y aún sin abrir así que ni trampa ni cartón bueno cartón sí pero no trampa voy a guardar el cúter por aquí y esto nos viene presentado de tal manera tal que así aquí nos viene este pequeño flyer medio publicitario publicitario perdón y donde tenemos un código qr donde nos permite descargar el manual tanto de montaje como un manual de mantenimiento una serie de información que nos puede que nos puede servir un contacto vía correo electrónico con la gente de c por si tenemos algún problema técnico en nuestro caso podéis contactar con nosotros probablemente la gente de c aunque hayáis comprado el producto nosotros siempre tienen la amabilidad de solucionar los problemas técnicos ellos mismos porque al final son quien más conocen el producto así que aquí tenéis tanto para poder descargar manual como un contacto directo con la gente de dc esto por un lado la primera pieza ya que nos aparece y muy interesante comentar esta pieza la base de los pedales una base de los pedales que inicialmente en estos pedales no estaba incluida y que de un tiempo para aquí la base de los pedales ya está incluida en el precio de los pedales en principio es una noticia buena dicho así para el cliente que no va a usar esta base de los pedales podría decir que me quiten la base y que me quiten el precio de la base pues en este caso no hay la opción entonces como decimos siempre aquí cada uno y cada situación pues puede puede hacer que a uno le parezca mejor y a otro le parezca peor pero en general yo creo que la mayoría de gente le va a ser útil y le va a servir esta base para poder montar los pedales y el hecho de que nos venga incluida pues realmente es muy interesante una base totalmente metálica con este acabado pintado en negro con los orificios para poder montar los pedales ya sean de tres pedales o de dos pedales que no lo he comentado vamos a hacer el vídeo de un kit de tres pedales pero también existe la opción de comprar el kit de dos pedales sin el embrague con los resortes aquí con los agujeros avellanados para poder anclar la base a nuestro cockpit o la estructura que tengamos aquí también tenemos esta parte de fijación que es para anclar la electrónica que ahora lo veremos y como os decía un elemento que ya nos ven incluido y que realmente es muy interesante tenerlo en cuenta porque al final pocos fabricantes nos ofrecen esto y por aquí eso también fuera pues ya tendríamos lo que son los pedales en sí por donde empezamos cable usb un cable usb para conectar la electrónica al pc importante remarcarlo seguro que la mayoría de vosotros lo podéis saber pero lo remarco pedales que solamente son compatibles con pc no son compatibles con consola ni playstation xbox ni nada por el estilo solamente pc vamos a sacar por aquí la electrónica que es esta electrónica que tenemos aquí es una electrónica de 16 bits con más de 65 mil pasos de resolución vale una electrónica propia del fabricante con software propio importante comentar no la electrónica no es propia electrónica es electrónica león leo botnar que decía que era propia el fabricante y no lo es pero el software sí que es propio el fabricante que esto realmente es súper interesante y como os decía no os hablaremos hoy en profundidad del software pero sí deciros que es un software propio fabricante con muchas opciones y como decía en un próximo vídeo pues entraremos más en profundidad en profundidad en el tema del software electrónica que tenemos por aquí y aquí tenemos esta plaquita que podéis ver que es la plaquita donde podemos anclar la electrónica y después como os decía antes lo voy a enseñar por aquí para que lo veáis bien con la propia base de los pedales podemos tener la electrónica montada sobre esta plaquita y esta plaquita con estos orificios que tenemos aquí la pueden montar por encima o la gracia para que además más bonito es que nos quede montada por debajo y nos queda la electrónica súper bien integrada solamente tendremos contra los pedales y conectarlos a estas tomas rj que tenemos en este lateral de aquí sacamos el usb para el pc y nos queda todo el conjunto muy limpio así que electrónica y soporte para electrónica vistos los dejo también por aquí la placa la vuelvo a dejar por aquí una pegatina y aquí tenemos varias cositas primero de todo un kit de herramientas un kit de llaves allen para poder hacer los ajustes y el montaje de los propios pedales esto todos los fabricantes o la mayoría de fabricantes últimamente lo están haciendo que es incluir herramientas en sus productos y realmente pues es muy práctico porque al final si te pillas sin herramientas pues es una putada hablando claro y aquí en este caso pues nos dan allen de todas las medidas para poder hacer todos los ajustes y todos los montajes necesarios y nos viene un par de kits como podéis ver de mantenimiento uno más líquido uno un poquito más sólido que en el como decía en el manual que tenéis en la página web o en este papelito que os enseñaba al principio os explica el cuándo y el cómo hacer este mantenimiento y aquí tenéis el material necesario para este mantenimiento y otra cosa importante que nos viene esta bolsita son estos dos elastómetros que podéis ver aquí que son los elastómetros para el freno que podemos modificar en el freno ya nos vienen unos montados de una dureza x y aquí tenemos otros dos de otra dureza nos contaré cómo funcionan el tema de las de las durezas de estos elastómetros y como decía os vienen aquí incluidos este segundo kit de elastómetros para poder modificar la dureza del pedal del freno y después nos vienen como podéis ver unos tornillos y unos espaciadores para poder hacer el montaje de lo que es la placa a la propia estructura o al propio cockpit por un lado y nos viene otro kit de tornillos para poder montar los propios pedales a la propia base de los pedales así que nos vienen todos los tornillos necesarios para poder hacer el montaje esto es como sería súper interesante ya no sólo las herramientas sino los tornillos o sea que con todo lo que tenemos aquí en principio no deberíamos de tener problema para poder adaptar estos pedales a nuestro cockpit eso también lo dejaremos por aquí y por último lo que voy a hacer si no hay nada más por aquí escondido que es que no es sacar los pedales si quiero esto un poquito por aquí nos pondré aquí encima de la mesa y así eliminamos la caja y tenemos más espacio para hablar de los pedales tenemos por aquí un pedal tenemos por aquí un segundo pedal y tenemos por aquí un tercer pedal y voy a confirmar que no haya nada por aquí es que no así que la caja la retiramos y nos quedamos con los pedales que al final es la parte importante la parte que seguro que queréis conocer mejor y que queréis ver más en en profundidad pedal del acelerador pedal del freno pedal del embrague como os decía este es el kit el kit DC de tres pedales también tenemos el kit DC de dos pedales y en el caso de que compremos el kit de dos pedales siempre tenemos la opción de poder comprar a posteriori el tercer pedal suelto por si hay gente que al final pues compra un kit de dos pedales y al final se da cuenta de que realmente sí que necesita el tercer pedal pues que siempre tenga la opción de de hacerle yo soy siempre aunque el pedal del embrague cada vez se use menos yo siempre soy partidario de tenerlo al final diferencia de precio no es mucho y yo siempre soy partidario de detenerlo si lo usamos poco pues lo usamos poco pero para lo que pueda surgir pues siempre ahí está al final en una salida de una carrera en parado el pedal del embrague nos puede hacer mucho servicio si nos vamos a si nos salimos de pista y nos vamos a la tierra para poder hacer traccionar mejor el coche el pedal del embrague también nos nos puede ayudar bastante así que como decíamos por la diferencia de precio que no es que no es demasiada más o menos son unos 100 euros aproximadamente de un kit de un kit a otro para mí siempre es muy aconsejable y muy recomendable tenerlos los tres pedales no imprescindible obviamente vamos a hablar de los propios pedales a nivel de construcción de materiales son están construidos obviamente como se ve aparentemente con la misma construcción con el mismo material son totalmente construidos en acero inoxidable con placas de tres milímetros tanto en lo que es la parte estructural como en la parte de las palas de los pedales y hablando de las palas de los pedales como podéis ver la pala del acelerador es un poquito más larga la pala del freno y la pala del embrague son exactamente iguales estas palas ya vamos a empezar a hablar un poquito del tema de las regulaciones estas palas se pueden regular en altura como podéis ver en estos orificios de aquí la pala del acelerador la podemos tener el punto más bajo que sería el que veis aquí que son 22 centímetros y medio desde el punto más bajo hasta el punto más alto tenemos 22 centímetros y medio igual que en el freno igual que en el embrague la pala del acelerador al ser más grande la podemos subir hasta 30 centímetros pala de freno y pala de embrague la podemos subir hasta los 27 centímetros esta diferencia 3 centímetros pues es la diferencia que podemos subir esta y estas no en este caso en altura se puede invertir la posición de las palas en este caso podríamos subir un punto si como podéis ver estos orificios los montamos de esta manera y subiéramos este punto pues ganaríamos este poquito y si quisiéramos subirlas más tendríamos que invertir la pieza entonces pues ganaríamos aún más altura más temas a nivel de configuración vamos a hacer una cosa lo vamos a hablar un poco individualmente que creo que será más interesante vamos a empezar por ejemplo por el embrague que quizás como decía antes la parte menos importante sí que hay algunas piezas que son comunes a nivel de configuración entre entre ellos como por ejemplo el sistema para regular el recorrido este tornillo que puedes ver aquí que es esta pieza este tope que podéis ver aquí es la que nos hace tope de recorrido como podéis ver si yo muevo el embrague hasta bueno aquí me va a costar por lo que veo pero si llevo y muevo el embrague hasta su tope me hace tope en esta placa de aquí que nos vamos a matar si yo quiero acortar el recorrido del embrague lo único que tengo que hacer es aflojar ese tornillo de los dos lados obviamente mover esta pieza esta pieza hacia adelante y con esto acortamos el recorrido del embrague y en cuanto a la dureza como podéis ver como habéis visto el embrague está configurado con este sistema de retorno que es al final el efecto que nos hace un embrague y si queremos modificar lo que es la dureza de este de este retorno con esta rosca de precarga que tenemos aquí ahora mismo como podéis ver están bastante comprimida con lo cual tenemos bastante dureza bastante retorno si quisiéramos bajarlo nos lo llevamos hacia delante el muelle ya no está tan comprimido con lo cual la dureza es como podéis ver muchísimo más blanda lo normal en un embrague es tenerlo con bastante compresión con bastante con bastante dureza porque al final como os decía es realmente como simulamos bien el efecto del embrague embrague visto lo dejamos aquí para un lado vamos a ver el acelerador que sería el segundo menos importante más o menos como decía en la construcción es la misma acero inoxidable 3 milímetros la pala en este caso es un poquito más grande como habíamos explicado en el caso del acelerador la parte de la regulación del recorrido como puedes ver es la misma pero viene configurada de manera distinta el embrague lo teníamos al tope del final al tope de recorrido aquí lo tenemos más bien a un cuarto del recorrido con lo cual tenemos como podéis ver menos recorrido en el acelerador si quisiéramos aún menos recorrido lo podríamos llevar al mínimo si quisiéramos más recorrido lo podríamos llevar hasta el final esto ya al gusto de cada uno y con el tema del muelle exactamente lo mismo obviamente un acelerador no necesitamos ni la dureza ni el retorno que tenemos el embrague el muelle de por sí es un muelle como podéis ver distinto que las propiedades en este caso pues ya no son tan agresivas como las del como las del embrague porque no tenemos esa necesidad pero seguimos teniendo aquí el roscado para poder hacer esta compresión del muelle que si realmente queremos ganar en dureza en el acelerador que hay gente que le gusta tener un acelerador un poquito más duro aunque tampoco sea algo muy habitual ni muy necesario pero hay gente que prefiere tener un poco más de dureza en el acelerador a la que comprimimos el muelle tenemos un poco más de dureza entre la parte más dura y la parte más blanda así como en el en el pedal del embrague veíais que había mucha diferencia en el pedal del acelerador en este caso entre la parte más dura y la parte más blanda no hay tanta diferencia realmente al menos a mano casi no se aprecia y realmente con la mano tenemos menos fuerza que con las piernas con lo cual en teoría con las piernas deberíamos aún de notar menos diferencia pero aquí tenemos aparte de este roscado para poder modificar la dureza tenemos otra opción de modificar la dureza con lo cual aún podríamos volver este pedal más duro a diferencia del embrague que no tenemos esa opción aquí en el pedal del acelerador tenemos como podéis ver este tornillo de aquí que lo tenemos en los dos lados que lo que nos permite es jugar con la altura como puedes ver el eje del acelerador lo tenemos aquí en esta parte si yo aflojo estos dos tornillos y subo este eje del acelerador más alto al tener más ángulo me hace tener que ejercer más dureza con lo cual tenemos un doble ajuste en cuanto a dureza uno trabajando con el ángulo del pedal y el otro trabajando con lo que es la precarga del muelle otra cosa importante no lo he dicho en el embrague lo digo para el embrague lo digo para el acelerador y lo digo para el freno esto en los tres casos es exactamente lo mismo también podemos ajustar el ángulo de los pedales aquí puedes ver que está el pedal lo tenemos angulado no sé ahora mismo exactamente qué punto está yo creo que está en el punto máximo de angulación que serían 75 grados lo podríamos poner a 90 grados ya que sea totalmente recto tenemos este margen entre 75 y 90 yo creo que está 75 tendríamos la opción como os digo de poder poner esta pieza que hay gente que en función de cómo tengamos montados pedales la posición de la placa del cockpit donde vayamos a montar los pedales como nos quedan angulados pues igual nos interesa tener la posición de los pedales distinta pues tenemos esa esa opción como puedes ver con estos tornitos que hay aquí lo podemos modificar si yo esto lo tiro para adelante todo el bloque se me mueve hasta la angulación totalmente recta lo tenemos en este pedal de aquí lo tenemos en el freno y lo tenemos en el embrague acelerador visto embrague visto vamos a por el freno que quizá bueno quizá no seguro es la parte más importante de los pedales en estos y en todos diferencia importante primero de todo a célula de carga no lo hemos dicho acelerador y embrague sensores magnéticos hall freno célula de carga aquí ya tenemos un paso adelante en cuanto a construcción y en cuanto a materiales en este caso pues siempre tenemos que tener en cuenta que una célula de carga realmente pues nos ofrece muchas mejores prestaciones que obviamente un sensor hall o obviamente que un que un potenciómetro tradicional a la construcción como podéis ver es bastante distinta aquí en este caso pues está comentando antes en acelerador que teníamos la opción de poder modificar la angulación del eje del pedal para poder modificar la dureza como podéis ver aquí no podemos modificar la angulación pero ya nos viene con una angulación mucho más marcada para que la dureza también sea mucho más marcada y aquí en este caso sí que lo que podemos hacer es modificar lo que es como podéis ver todo el kit que tenemos desde el roscado hasta la célula de carga que es un muelle más dos elastómetros que en este caso tenemos este capuchón que podéis ver aquí en acero inoxidable que lo que hace es protegernos los elastómetros pero tenemos dos elastrómetros de color verde uno que si se ve el otro está escondido pues todo este kit que tenemos aquí es con el que podemos trabajar para tener distintas durezas cómo funciona esto pues os lo había dicho antes en el kit que nos viene incluido tenemos estos dos elastómetros de color amarillo que son dos elastómetros más duros lo que vamos a hacer es dejaros por aquí algún lado de la pantalla para que podáis ver un pequeño gráfico donde os explica las combinaciones posibles en cuanto a durezas modificando el tema de los elastómetros en este gráfico que podéis ver veréis que hay tres colores el verde el amarillo y el blanco los elastómetros blancos no nos vienen incluidos se pueden comprar aparte los elastómetros blancos son los más blandos yo no aconsejo comprar un elastómetro blanco para convertir el pedal a más blando si somos usuarios que venimos de pedales sencillitos tipo logitech tipo zoom master de primer precio es normal que al principio a nos parezca que sea un pedal demasiado duro porque al final el salto es es muy grande pero al final precisamente es lo que estamos buscando un pedal más duro para que nos ofrezca mejores prestaciones no bloquear los frenos etcétera entonces para mí realmente estos elastómetros que nos vienen los verdes que son los medios o los amarillos que son los duros del kit de serie son para mí lo mínimo en cuanto a dureza que hay que montar después os enseñaré dos kits que hay de accesorio que se pueden comprar como accesorios de elastómetros que aún son más duros con prestaciones superiores a los que nos vienen incluidos entonces a lo que a lo que íbamos tema del gráfico si hacemos la combinación de los blancos que son los más blandos los dos blancos tendríamos la opción más blandas y si hiciéramos una combinación de blanco uno blanco uno verde pues tendríamos una opción blanda seca si hiciéramos una combinación de los dos verdes que es la de serie estaríamos este punto medio podríamos hacer amarillo verde estaríamos un punto un poquito más duro y podríamos montar los dos amarillos que sería el punto más duro realmente como veis se pueden hacer muchas combinaciones todas estas combinaciones como podéis ver tienen como punto de partida este pequeño muelle que nos hace que el pedal en su primer en su primera parte del recorrido trabaje este muelle y cuando ya hemos comprimido el muelle entonces empiezan a trabajar los elastómetros a esta segunda opción que os comentaba más allá de estos muelles perdona de estos elastómetros originales que nos vienen de origen más los blancos que no nos vienen de origen pero que son del mismo formato que tenemos aquí tenemos otros dos elastómetros que tenemos por aquí escondidos que podéis ver aquí que son los elastómetros s z así se llaman técnicamente que como podéis ver lo que hacen estos elastómetros son sustituir toda la pieza que tenemos aquí y toda la pieza es el muelle más los dos elastómetros ya sean blancos ya sean verdes ya sean amarillos desea una combinación una combinación de ellos lo que hacemos es cambiar como podéis ver toda la pieza que conseguimos con esto tener esto es un elastómetro de mayor dureza que los que tenemos aquí y lo que conseguimos es no tener este doble efecto de tacto de primero tener un muelle un poquito más blando y después tener unos elastómetros de una dureza diferente no quiere decir que esta combinación que estos elastómetros funcionen mal yo lo que aconsejo siempre es comprar los pedales tal y como nos vienen y probar siempre es muy importante sobre todo en el tema de los pedales en general en cualquier producto que compremos para sim racing pero en el tema de los pedales y sobre todo en el tema del freno en el tema de la dureza del freno yo lo que aconsejo es probar probar tal como nos viene hacer una combinación de los dos amarillos una combinación ir probando si vemos que al final la estas combinaciones que tenemos aquí no nos van bien no nos acostumbramos y no nos que no nos quedan suficientemente duras siempre sabemos que tenemos esta opción estamos dando unos elastómetros que valen 20 euros no es un precio desorbitado los podemos comprar y hacer pruebas con todo obviamente pero sobre todo y siempre aconsejable probar 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 y probar en el tema de los recorridos en el tema de las durezas o sea en el tema de los pedales yo os aconsejo como os digo y sobre todo en pedales probar probar diferentes configuraciones y no conformarnos en cómo nos vienen que no vienen mal en absoluto y nos podemos adaptar a tal como nos vienen pero probando posiblemente podamos encontrar una combinación que nos funcione mejor entonces como os decía aparte de estas combinaciones originales tenemos este s z de una sola pieza de una sola dureza que nos sustituye todo el conjunto que tenemos montado en el pedal de muelle más oles más elastómetros con lo cual tenemos una dureza bastante alta y muy lineal y tenemos este segundo kit que es está compuesto de dos piezas que la pieza blanca es aún más rígida que la pieza naranja con lo cual aquí tendríamos la combinación de máxima dureza si queremos tener unos pedales de c con máxima dureza el kit que necesitamos es este que podéis ver aquí y tenemos máxima dureza sin el efecto este que tenemos del muelle tenemos una máxima dureza pero sostenida durante todo el recorrido del pedal lo que vamos a hacer como os decía al principio del vídeo es cuando yo tenga estos pedales montados en el simulador también vamos a hacer varias pruebas a nivel de configuración de elastómetros y así también pues os podré contar un poquito mejor porque sí que es verdad que estos pedales yo los he podido probar en simuladores que hemos montado para clientes pero los he probado con el kit que viene de origen que es el verde no he hecho ni tan sólo la prueba de cambiarlo a los amarillos y mucho menos de probar los los s z así que cuando tengamos estos pedales montados en nuestro simulador y hagamos ese vídeo donde os enseñemos un poquito el funcionamiento de los pedales qué sensaciones nos da etcétera y lo que os decía antes también del tema del software pues os hablaremos de las diferentes sensaciones con los diferentes elastómetros creo que no olvido nada a nivel de construcción de posibles ajustes etcétera creo 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 que no me olvido nada lo que siempre decimos de todo lo que os he explicado si tenéis cualquier duda nos la dejáis aquí abajo en en comentarios y os la respondemos encantados como os digo haremos un vídeo en breve como os decía estos pedales van a ir montados en un simulador que ya os contaremos qué simulador va a ser qué setup va a tener y dónde va a estar ubicado que es un poco la la gran gracia de este simulador nuevo que vamos a tener en el canal sólo os puedo decir que este simulador va a estar en un sitio que me va a permitir poder hacer mucho más contenido y sobre todo contenido más pensado en los gameplays así que podremos interactuar mucho más en los diferentes software y así pues será una manera de que entre entre nosotros y todos nuestros seguidores pues podamos podamos dedicarle más horas compartidas a la simulación que es lo que es lo que nos gusta entonces como os digo ese simulador va a ir con estos pedales os lo vamos a presentar en breve el simulador completo en el sitio que va a estar etcétera y obviamente pues un vídeo específico de la prueba de los pedales y donde os vamos a explicar también en profundidad el tema del software de los pedales así que como os decía espero no haberme dejado nada si tenéis cualquier duda aquí abajo en comentarios nos dejáis un pulgar hacia arriba que siempre se agradece si os ha gustado el vídeo si os ha servido de ayuda tenéis como podéis ver tenéis el producto en la página web en formato tres pedales en formato dos pedales lo podéis comprar ahora mismo hay unidades disponibles corred que vuelan y no es broma y nada nos vemos en próximos vídeos saludos y y y y y y